¿Qué les parece mi playera mis amigos? ¿Cómo dice? Pues es Tere Jiménez, acuérdense que es la gobernadora maravillosa que tenemos en Aguascalientes. Yo no hago público lo que hago, lo que yo soy en el mes de julio. Yo la apoyé a Tere Jiménez en los barrios de Aguascalientes en las últimas que al mes es baile. Porque si a mí algo me interesa de algún partido, es el Partido Acción Nacional. Yo nunca he tenido problemas, yo nunca he hecho algo negativo, yo he estado en mi vida hago algo por arte. Estamos en el mes de julio, yo no voy a hacer público en el mes de julio, créanmelo. El haber apoyado a Tere Jiménez es algo maravilloso. Tenemos una gobernadora maravillosa, yo le hago público lo que hago, lo que yo soy. Y yo le agradezco su ayuda, su apoyo a nuestro gobernador Martín Orozco Santomar. Yo le agradezco, créanmelo. Él a mí no me robó, él a mí no me robó, créanmelo. Quien me robó a mí, él no era. Fernando Alferez Barbosa, cuando yo fui a poner la demanda, quien me recibió fue el hijo de Fernando Alferez Barbosa y todo desapareció. La demanda que yo puse, lo que yo hice, lo que yo hice, todo desapareció. ¿Por qué? Porque el hijo de Fernando Alferez Barbosa se encargó de hacer las cosas negativas, no se vale. El hecho de yo ser el criador de Morena con Nora y Alferez, créanme lo que estoy arrepentido. Estoy arrepentido de haberlo hecho porque resulta que el partido de Morena es de Nora y Alferez y su familia, no de Aguascalientes, de nadie más. El hecho de que se han muerto muchas personas, que teníamos reuniones de Morena, pero todo el mundo, los que estábamos reunidos, no queríamos nada con Alferez y Nora Arrobalcaba y todos lo deseamos, lo deseamos y lo deseamos. Me da mucho gusto como lo hacíamos y lo deseamos, pero resulta de que se han muerto muchas personas, mis amigos. Quien sabe hacer las cosas negativas para que la gente se muera, es Nora Arrobalcaba. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Yo lo hago público. Yo le doy las gracias al gobernador, a nuestro exgobernador Martín Orozco Sandoval, el hecho de que mis hijos, mis hijos, él como gobernador, ellos trabajando con él. Desconozco si ahorita están trabajando con él, por créanmelo, que mis hijos trabajaban con él, él siendo gobernador y me da mucho gusto. Yo le doy las gracias al gobernador, a nuestro exgobernador Martín Orozco Sandoval, darle trabajo a mis hijos. Yo soy una persona positiva y yo apoyé a Terry Jiménez. Yo nunca he tenido un problema en el partido de acción nacional. Saben de mí, me conocen a mí, pero la que habla de mí negativamente para hacer las cosas negativas es Nora Arrobalcaba y Fernanda Pérez Bajosa. ¿Por qué? Porque resulta que el partido de Morena es de ellos, no es de Aguascalientes, no es de nadie más. A ver, díganme, todas las personas que han sido candidatos de Morena, ¿cómo les ha ido? A ver, díganmelo, les ha ido para la chingada. Y la única que ha ganado es Nora Arrobalcaba sin ser candidata aquí en Aguascalientes. La neta, Fernanda Pérez Bajosa, según eso que va a ser diputado local. No, no, la mera verdad, qué bárbaros, de veras, haciendo las cosas negativas. Yo lo hago público en el mes de julio y espero en Dios que el licenciado Certo de Bruno Vargas ya me solucioné el robo que me hicieron hace más de siete años. Y como yo lo dije ahorita, el día que yo fui a poner la demanda, la denuncia, me acompañó la amiga de mis hermanas que vive en la privada, Benjamín de la Mora, 104,1 de la Baja de Santana. Ella cuando llegó a la casa de mis papás, yo la recibí y ella me dijo a mí que la mandó el gobernador Martín López Bajosa, que podía trabajar con él y me dio mucho gusto recibirla. Y la traje conmigo durante mucho tiempo, dondequiera que yo andaba, lo que yo hacía políticamente y políticamente, ella supo de mí. La verdad, ella supo de mí, pero resulta que se dio cuenta que todo el mundo no queríamos nada con Nora Robarcao, no queríamos nada. Queríamos con Morena, pero no con Nora Robarcao. Y resulta que se han muerto muchas personas. El hecho de que, ahora que fui yo candidato en el año 2021, por el partido de redes sociales progresistas, se murieron muchas personas, créanme. Hay muchas personas, fuimos candidatos, todo el mundo fuimos, era un partido nuevo. Yo fui candidato al distrito número dos. Hubo candidatos a todos los distritos, a los diputados federales y a la presidencia municipal. Nadie ganó. No salieron los votos. Ah, ¿por qué? Nora Robarcao se encargó que no saliera nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo no queremos nada con Nora Robarcao. Créanme lo que no queremos nada con Nora Robarcao. Yo nunca la había hecho en público. Y si algo quieren saber de más de ella, lo que hace, como ha hecho las cosas. Y yo se los digo, por ejemplo, al partido PT, vayan, pregunten por Nora Robarcao lo que hace y cómo lo hace para que se den cuenta que hace las cosas negativas. No se vale. Créanme lo que no se vale como está haciendo las cosas y eso no es ético. Y hace las cosas negativas en los partidos donde hay personas que no la quieren a ella. Tengan mucho cuidado todas las personas de Morena en Aguascalientes. Créanmelo. El beneficio de Morena es para Nora Robarcao y su familia. Tengan mucho cuidado, mis amigos, de verdad. Gracias a Dios, yo soy un santo. Ustedes saben que yo no hago público lo que hago, lo que yo soy. Hay personas de otros países y de otros estados que me han hablado a mí. Me han dicho a mí que yo soy un santo. Me lo han dicho durante muchos años. Y a partir del mes de marzo yo no estoy haciendo público. Créanmelo. A partir del mes de marzo yo no estoy haciendo público. Yo soy un santo. Yo nunca he tenido problemas. Toda mi vida he hecho algo por alguien. Yo nunca he tenido un problema. Toda mi vida hago algo por alguien. Yo soy un santo. Gracias a Dios le doy por lo que tengo. Yo soy 100% católico. Mi fe con Dios es muy grande. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. De verdad. Me da mucho gusto ser público lo que hago en el mes de julio. Tengan mucho cuidado con Nora Robarcao y Fernando Alfero de Barbosa. Ellos no tienen la fe con Dios. Ellos no tienen fe con Dios. Yo lo hago público. Yo los conozco. Ellos no tienen fe con Dios. Tengan mucho cuidado con ellos. Ellos hacen las cosas negativas hasta para que la gente se muere. era. Créanmelo. Yo por eso le digo al licenciado Sergio Delfino Vargas. Tenga mucho cuidado licenciado. El hecho que vaya Sergio Delfino Vargas muy seguido con usted. Muy seguido con usted. Me lo ha dicho la gente y yo lo he visto. Tenga mucho cuidado licenciado. Y yo le pido a Dios y a usted que ya me solucione el robo que me hicieron hace más de siete años. Y fíjense. Eso fue en efectivo. Iba a comprar yo una casa en San Cayetano. Pues no le hice nada. No compré nada. No hice nada. Y la que se encargó de mi robo para que yo no tuviera dinero fue Nora Robarcao. No se vale. Yo le agradezco su ayuda, su apoyo a nuestro gobernador Martín Orozco. Él no me robó. El hecho de que el fiscal estuviera con él y esté con nuestra gobernadora. Espero que el fiscal de Aguascalientes ya me solucione el robo. Yo no soy una persona negativa. Yo nunca he hecho algo negativo. Toda mi vida he hecho algo positivo. Nunca he robado. Nunca he hecho algo negativo. Toda mi vida yo hago algo por alguien. Y espero en Dios que el fiscal ya me solucione el robo lo más pronto posible que me robaron hace más de siete años. Yo sé que uní el director de Político de la Voz. Yo le hago público lo que hago. Y lo vuelvo a referir. Cuando fui candidato por el distrito número dos, resulta de que hubo candidatos en ese partido redes sociales progresistas. Fuimos candidatos en todos los distritos. En todos los distritos locales, federales y a la presidencia municipal. Y no salieron los votos. No salieron los votos porque Nora Robalcaba y Fernanda Férez Barbosa se encargaron en el INE para que no aparecieran los votos que ganamos. Y nadie ganamos. Yo lo hago público. A mí el único partido que me ha interesado en Aguascalientes es el Partido de Acción Nacional. Yo no lo he hecho público. Ahora sí lo hago público en el mes de julio. Yo soy una persona positiva. Todo el mundo del Partido Nacional sabe. De mí me conocen a mí. El hecho de que yo haya ido a las oficinas de la gobernadora para que me apoyen para la solución de arrobo me han recibido de maravilla. Su secretario en particular. Y me da mucho gusto hacer lo público en lo que hago, lo que yo soy. Por eso yo espero en Dios que el licenciado Sergio de Fino Vargas ya me solucione el robo que me hicieron hace más de siete años. Ya que me lo solucione lo más pronto posible, licenciado. Yo lo conozco a usted. Yo no hago las cosas negativas. Hágame el gran favor ya, licenciado. Por favor. Hágame el gran favor, licenciado. Ya solucionenme el robo que me hicieron. Yo soy el tío Núñez de la Estado. Yo lo hago público lo que hago, lo que yo soy. Y espero en Dios que el licenciado Sergio de Fino Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible. Estamos en el mes de julio. Yo lo hago público. Tenga mucho cuidado, licenciado, con Sergio de Fino Vargas. Él va mucho con usted. Tenga mucho cuidado. El hecho de que le pague, de que le dé dinero, su vida está en peligro. Tenga mucho cuidado porque Nora y Fernanda Férez Barbosa hacen las cosas negativas hasta para que la gente se muera. En el partido de Morena no hay aguas calientes. Es de Nora y Fernanda Férez y su familia, de nadie más. Yo no me equivoco y la gente lo sabe. La gente me conoce a mí. Toda la gente de Morena sabe de mí, sabe de mí, sabe de mí. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Todas las personas que están en Morena. Tenga mucho cuidado. Los familiares de las personas que se han muerto por el que ha hecho. Nora Robarcaba las cosas negativas. Tenga mucho cuidado. No se vale que haga las cosas negativas. Nora Robarcaba para que la gente se muera. Y acuérdense que yo ya lo dije. Se acaba de morir un profesor jubilado que vive en el oriente de la ciudad y era uno de los profesores que no quería nada. Con Nora Robarcaba y se murió. No se vale que se hayan muertos las personas. Y mi amigo, el licenciado en el INE, cuando fui candidato, al poco tiempo se murió. Fíjense nomás. No, y también, qué bárbaro, la mera verdad. Me da tristeza decirlo y hacerlo como son las cosas. No se vale. Yo no hago cosas negativas. Yo toda mi vida hago algo por algo. Yo le agradezco al exgobernador Martín de Orozco porque mis hijos trabajaban con él. Desconozco si ahorita están trabajando con él, pero me da mucho gusto hacerlo por y con lo que hago lo que yo soy. Yo soy teóno y el director del proyecto. Lo hago sin toda mi vida. Hago algo por alguien y espero en Dios que el licenciado César Bruno Vargas ya me soluciono el robo, ya que me lo soluciono. Es el presidente de la PECA, de la CUCA. Es un abogado maravilloso de Aguascalientes. Yo no entiendo el motivo, la causa, por qué no me lo ha hecho. Yo lo acabo de firmar en el mes de enero. Enero, febrero, más abril, mayo, junio. Ya estamos en julio, vamos a ajustar siete meses que yo lo firmé a él, al licenciado, y no me va a solucionar el robo. Fue un robo lo que me hicieron. Tenga mucho cuidado, licenciado César Bruno Vargas. Y espero en Dios que ya me solucione el robo lo más pronto posible y tenga mucho cuidado con Fernando Álvarez Barberto. A lo muy hermoso. Yo soy teóno y director del proyecto de la voz. Yo hago las cosas públicas. Yo nunca lo había hecho en ese aspecto de Nora y Alferez y ahora en el agujo público. Tengan mucho cuidado las personas de Nora y Alferez. Tengan mucho cuidado con Nora y Alferez. El negocio que tienen en Morena es de ellos, no de Aguascalientes. Tengan mucho cuidado. De verdad. Tengan mucho cuidado con Nora y Alferez, las personas de Morena y en Aguascalientes. Yo soy teóno y director del proyecto de la voz. Yo soy el iniciador de Morena en Aguascalientes con Nora y Alferez. Yo soy el iniciador. Y resulta que tengo a ellos que no voy. ¿Por qué? Como hacen las cosas negativas. Yo no estoy de acuerdo. Teóno y al director del proyecto de la voz. Yo lo hago público en el mes de julio. Teóno y al director del proyecto de la voz. Y gracias a Dios por la edad que tengo. Yo soy un santo. Gracias a Dios, yo soy un santo. Y yo siempre lo he hecho público a partir del mes de marzo. Personas de otros estados, de otros países que me han hablado a mí, me han dicho a mí que yo soy un santo. Y personas de Aguascalientes en municipios que me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo. Y hay personas que me han pedido la bendición. Toda mi vida yo hago algo para la canción. Teóno y al director del proyecto de la voz. Y espero en Dios. La solución. Ya lo más pronto posible que el licenciado José José Vino Vargas ya me soluciona el robo que me hicieron hace más de siete años. Teóno y al director del proyecto de la voz. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Yo soy un santo.